Mildon queda bajo arresto por tráfico de drogas, de personas, tráfico de armas y por participar en actividades terroristas. Tiene derecho a permanecer callado. Lo que diga, podrá y será usado en su contra en la corte. ¡Gracias! 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 Caballeros, la función va a comenzar. ¡Oh, eso fue interesante! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Han invadido el territorio de la República Popular de China. ¡Deténgan el auto y no pongan resistencia! ¡Esto es territorio de la República Popular de China! ¡No tienen permitido entrar! ¡Les ordeno que detengan el auto y no pongan resistencia! ¡Es la última advertencia! ¡Una última advertencia! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Informe! ¡Instrumentos y mandos del helicóptero inutilizados no sirven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!